Carnaval de Colón, es la fiesta de un pueblo llena de ilusión. De Venecia un canal, una dama, un bufón, es glamour, es presencia, es un arte sin voz. Una góndola más, una alegre antifaz, un baile de salón que no tiene final. Aquí suena el tambor, la explosión musical, llena todas las calles de su carnaval. Tu ritmo y tu dolor, me llevo yo de aquí, que después te pondré mil cantados por ti. Esta noche unirá nuestra voz con tu voz, Santa Cruz y Venecia no volverán. Hace dos, dos, dos... Y llegó El Sabón. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Vamos arriba! ¡A disfrutar y a pasarlo bien! Aquí están un año más Diablos locos en carnaval para ti Para hacerte disfrutar Aquí están un año más Diablos locos en carnaval para ti Para hacerte disfrutar Y ven en Diablos locos Para hacerte disfrutar para ti Que ha llegado el carnaval Y ven en Diablos locos Para hacerte disfrutar para ti Que ha llegado el carnaval Y somos crónicos 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 ¡Oh! 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 Otro año aquí, son cuarenta y tantos y los diablos locos te vienen cantando Otro año aquí, son cuarenta y tantos y los diablos locos te vienen cantando Pongo en los ensayos alma y corazón para ganar al pueblo siempre lo mejor Pongo en los ensayos alma y corazón para ganar al pueblo siempre lo mejor Voy a empezar, me hará actuación, me hará descargar, yo nervio voy Aguitando las manos, moviendo la cabeza, estirando las piernas, moviendo la cadera Aguitando las manos, moviendo la cabeza, estirando las piernas, moviendo la cadera ¡Marivena, Maricela! ¡Alelena, alelena! ¡El Señor! ¡Alelena, alelena! ¡Alelena, alelena, alelena! Todo el mundo con las manos preparadas a meternos el calor que llegaron los diablos. ¡Y dice! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Abajo la mano! Te hacen un besito Te hacen un besito Una palmadita Una palmadita A seguimos A paramos A seguimos Agacha, agáchate, agacha Agáchate, agacha Agáchate, agacha Agáchate, medeate, medeate Medeate, medeate Medeate, sacud Sacudete, sacudete Sacudete, sacudete Arriba las manos Arriba las manos Lamao las manos Te hacen un besito Te hacen un besito Una palmadita Una palmadita A seguimos A paramos A seguimos Agacha, agáchate, agacha Agáchate, agáchate, agacha Agáchate, medeate Veni y agacha Veni y agacha A seguimos Qué can de diablo Véjalo, diablo ¡Párense de disfrutar! ¡Ay, ay! ¿Qué quieren que les diga? Pues que son los dios los locos, señoras y señores, con este ejército. Buenas, buenas, buenas noches. Vamos con Massi. Encantadísimo de estar otro leñito más aquí con ustedes. Y nada, vamos con nuestro primer tema de actuación. Ya lo saqué yo. Y la máquina del tiempo. Una máquina donde nos va a trasladar a muchos episodios de nuestra vida. Seguramente en alguno de ellos se verán reflejados. A ver si les gusta y se lo pasan bien. ¿Vale? Muchas gracias. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la Porque este es el momento. Trotor de luz, generador, y hasta el ciento por ciento. Ya listo estoy, ¿qué pasará? Mi viaje por el tiempo va a empezar. Con los años cincuenta, sí, 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 de la posguerra y de hambre así. Franco es quien manda y yo, y yo, a un colegio cura voy. La niña con la moja, sí, 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 y hasta el gimnasia con la espalda aquí. Va a haber un trozo de piel, joder, 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 joder. El tronco le contiene un colorín, pues son mis huevos y la chapa así. Balón de trapo de cal, soy gol, y este palo quiero ser yo. Hoy la calza es omita, sí, 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 llevo a la niña con la espalda aquí. Y ahora va a meter un gol, pulsón, cuadrado, triángulo, el rededor. Llegan ya de reyes, sí, 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 calle vacía, tiene un niño ahí. Bueno, salen del salón, con la consola y el ordenador. No se mangan de pago el pantalón, y en la rodilla de una capa no. Así me inmunice yo, joder, ya deje a todos, quieren hoy. Llegan ya deje a la adolescencia, la época del yeyé, salido como la proa del titán, y créanme, este año va entre guanteques, es que no paro los pies. Y en una revista sueca, una teta de una vez. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, conocí a mamaría, tenía yo sangre y además. Me la acepto a danzar, y me puse a bailar, y errosé la cintura, luego en mi cuarto. Cuéntame cómo te ha ido, luego en mi cuarto, en mi habitación. La, 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 manuela. Hoy en día la privada va a borrar ya, y ellos mismos se despachan, porque yo ni músico ni la velingo, desde el jueves al domingo, pues con 16 la peña está despierta, que otros le damos, quita muerta, que charequiqui primero en el progreso, se presentan, luego cierto. El asojo y los ojienta, volteando los cuarenta, y el carnaval encima, no le gusta la parienta, su boca ahí es San José, pero nunca te he escogido un cabo, bienvenido al polizo, entreguirle a un rago, el quinto de la zapalla, escenario va el gozo, recogí el de miseria, mi carnaval es famoso, y llega el amanecer, sigue sonando la billón, junto al barrio del rollo, bailando con el cepillo. carnaval carnaval carnaval, hay santa cruz porque te quiero tanto, no se olvide carnaval, el santa cruz es lo que vale, oh, salala, ye, 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 y ya, suena la radio, grupos visitan, oigo a la señora Johnny, y a doña Pita, y a socorro, noche de brillo, José Juan Rolos César Fernández Trujillo, hoy en día el carnaval, ya no es como el fantaño, y ya ve que por la noche, sale menos cada año, la verdad no está la fiesta, para que el chapán te colquen, San José ya no está llena, pues ya no va a entreloje, ya fui yo la casa España, escenario hoy muy soso, y lo grande de la salsa, son recuerdos ya borrosos, hoy en carnaval famoso, que se venda el mundo entero, la, 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 primer mude, se comieron el terreno, y ahora, se acaba el moncho, la cinco en punto, justito cuando uno jode, está más a gusto, y yo les digo, con elegancia, mamones al menos, hablan el peón con humancia, ah, 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 hey, ah, 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 Marte se engolonizó, pura cáncer se logró Y el PPSO está gobernándose a la hoy Cosas que no cambian, no Deliveren viñedos, viñedos Qué carajo, que comen 22 De mi pensión, el 20 años que ha ocurrido Entra curiosidad y amigo Pues eso es lo que sospechaba Lo de la búsqueda no es nada Mi empresa nunca fue la infanta Y brinda va a ser ahora santa Hay santa risa, santa risa Lo que se da ya no se quita En el 2026 todavía lo tengo aquí Eres el primer arteta y jugó la Champions League Que la vida vuelta anda Y la palma ya tú ves Hace cinco años ya Que vamos a segunda vez Y me pude ese manchón Y no debo de ese a una ciudad dormitorio Si no hay crucero No hay niños Presente la máquina del tiempo Tres, dos, uno Se acabó La máquina del tiempo Por abreviar el título De Los Diablos Locos La primera canción Ahora vienen con una tómbola loca Desde una muñeca chochona A un perrito piloto Y una mierda te llevas la moto Esto es textualmente Como han titulado esta canción Con el sello de Víctor Asencio Y el montaje musical del mismo Dirigidos desde hace muchísimos años Por Maxi Carvajal Tomás Francisco Carvajal Morales Maxi Como cariñosamente lo conocemos todos Y desde luego Aquí están Para también ¿Por qué no? A pasar a la final Para abrirse un hueco Para eso vienen a concursar Pero la buena o mala noticia Depende de cómo se vea Me imagino que más mala que buena Es que de cada tres murgas Dos se quedan De cada tres Dos se quedan Porque de las veintiuna Que participan Solo siete Estarán a las siete y media De la tarde el sábado En este Centro Internacional De Ferias y Congresos Y por supuesto En Radio Televisión Canaria El segundo tema Lleva por título La tombola loca Desde una muñeca chochona A un perrito piloto Y una mierda Se van a llevar la moto A ver si nos reímos un poquito todos Que de eso se trata Aparte de criticar Que todo es importante Criticamos toda la murga Pero también El humor Para nosotros Por lo menos es importante Por lo menos vamos a procurarlo Muchas gracias En lo que estamos colocando aquí Los muchachos Chiquitas pintas Aquí traigo una tombola Tom, tom, tombola Aquí traigo una tombola Vamos Aquí traigo una tombola Tom, tom, tombola Aquí está aquí esta tombola Tom, tom, tombola Regalo un montón Yo quiero la ocasión Muy loca esta tombola Tom, tom, tombola Si tira de una cuerda De nuestra tombola Verá que son de son Tom, tombola, tombola loca Tom, tombola, tombola loca Tom, tombola, tombola loca Empieza el show Nene, nene Dale un golpe al picu Que se rayó el disco A ver La toco la loca Los boletos a tres euros Señores Caballeros Tire por una cuerda Y premio seguro A ver ¿Qué cuerda dije? Esta Pues mire ¿Sabe el que lo ha tocado? El sombrero Con la bandera De Panamá 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 Tierra querida Hoy a ti quiero cantar Tierra de Robert Fernández Rubén Blades Y el canal Hermoso país que queda Al que vaya en su memoria Y gaste a tus papeles A tomar por culo Sonia que viva Viva Panamá Pal de fraude Viva Panamá Cinco de ruedas de presa Pa' justificar Mentirosos Juegos de Panamá A ver A ver Paios Repite y suerte Paios Por cinco euros Elige dos cuerdas Que tengo más fuerte Que el Mercardona A ver ¿Qué cuerda dije? Esa Y esa Pues mire La ha tocado Una señora Con mala leche Y un guaguero De tiza De tiza O silicona Da igual Tire por la gente Candelaria Por hervir Una señora Si una guagua Coge mal la curva Coge el trofe Y la adora No me mató De casualidad Payaso Alfabeto con chino Cerdos Te cojo por el foro Los huevos Y me saco De la guagua Payaso Señora Señora Dame seguro Porque te mato No me hagas indignar Que saco la guataca Payaso De hecho yo le doy A usted señora Pues tendría A usted un mal día Y yo con un bonacón Y tengo miedo De que usted me acentie Pues mujer Con mala leche Como usted No olvido yo Y sin querer Un tema Y yo famoso Joder Cuarto milenio Me llamó En el caso De la vieja De la curva Usted sí queda Cambiéndole El fantasma Dimitió Ay Que es que yo tengo Señora Cada noche Pesadilla Quédate en tu casa Joder Que te escogiste Toda la carretera Payaso Alfabeto con Gino Cerro Ni cuevas blancas Ni cuevas negras Ni cisne cuello blanco Ni cisne cuello negro Vacío Payaso Ay Si usted supiera Señora Ley Gense Cambié la ruta Para Granadilla A ver Si usted No me Pilla Ya hay Cambiar La puta Teno Y estoy Vivo Por los Frenos Se cayó La carretera Vaya Ahora La cabucera Trae que fui Para el chorrillo Te cante un mar Que chiquillo Trae que a pie Para la gallera Que también No me pegue Yo pensando Que carajo Gran que haya Recesaria Más tranquilo Estoy Payaso Señora El Y De Candelaria A ver Payo Que te puede salir La moto Ritificada Prueba Suerte Ole Otro Tres Leuro Para los Carcetines De Yolata Pero Que coño Es Esto Pues mira Sabes lo que Te ha salido El Carter de Carnaval Agüita En vez de una calavera En un fondo transversal Un loro en la quijada Cagando un antifaz El teide que tiene un ojo Metido hacia presión Cuando el carter dibujaba De donde venía el pistón Venía del bar Venía del bar Cuatro Lindon Y cinco Cubatas Y medio Coñal Kilómetro Con frenador Chile Y sopreto Al mezclar Díganme ustedes Donde Coño Está Carnaval Que me 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 Pero esa cosa no representa mi carnaval Venga, date prisa, que viene la policía y tengo la batería enganchada a la luz Venga, ¿sabe quién sale? El típico de Tenerife, mira, no eres bobo El típico de Tenerife soy yo, helado, niquelado, libarrita, confrón Finillo, entubado, a media canilla, jazona con puertita, roja, verde y amarilla No eres bobo, un apartamento, yo que soy un lince Era para cuatro, nos metimos quince El típico se hizo un lince, se quita el tenis y la uña como un arco Tiki, 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 coloco Tiki, 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 que la Teresita me lanza una fontana El pelo me coloco y también la bacana Tiki, 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 romen Tiki, 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 la dejo a la derecha y me hago una fotona Sí, oh Oh, fotón Y ya para terminar con la tómbola Aquí tienes el último boleto No te sacaste la moto Pero te llevas Estas estrellas verdes Querida por unos y maltratada por otros La que identifica a mi pueblo Canarias Aunque algunos lo quieran negar ¡Díselo, canario! ¡Díselo, canario! ¡Díselo, canario! ¡Díselo, canario! Ven y nos van las vacaciones De mi hermana la graciosa Canarias Que de fuerte ventura nos gustan sus playas De la Salote disfrutamos de Mambayas De la Gomera al cerro y el romar de Calmas La palma Caldera taburente Tierra de valientes La que aquel puto incendio le cayó de frente Pues si fue una alemana Pues que lo pague el merced Mi tierra, no solo Tenerife, coño y la Canaria No solo de El Pino y la Candelaria Miramos pa' nosotros y eso es lo que es falla El día que el que se ponga esta colonia española Mirante mi pequeña como una sola A muchos en Madrid le temblará la bola La bola Canarias, para gente de fuera Borjo, sol y playa Poco trabajo y mal pagado, tranqui y calla El marrero defiende coalición, Canarias Ahora más, a ver como te digo lo que representa Pues que hay una veleta que está en compra y venta Nacionalismo, pute, camina, vergüenza Canarias, yo no la quiero a media Yo no la quiero entera Con ocho estrellas verdes que hay en mi bandera La toada es mi alma hasta que me muera Canarias, Canarias Concluye la segunda canción de Diablos Locos Esta tómbola loca, como ellos la llamaron Se despiden Encantado de estar un chiquito más aquí Y nada, sigan disfrutando esta noche de Murga A todos, mucha suerte Y hasta siempre Feliz carnaval Vamos, vamos, Santa Cruz, arriba Y se me olvidaba Se me olvidaba Hay tres componentes que no han podido estar hoy Buitre, Nesty, Frank Aunque físicamente no han estado Están con nosotros, ¿vale? Espero que se sientan orgullosos del trabajo de sus amigos Vamos, Santa Cruz, arriba Arriba, arriba ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Están con sobresentido, humor y ironía Estino casi perdido en el carnaval Contra que lleva la esencia de viejos murieros que fueron mi guía Diablos camina para seguir ando para atrás Que la gente se divierta, mi frío, Sofía ¡Sofía! ¡Alejate! Están con una sonrisa, el rey a ganar Sin el calor de la gente yo soy como un manco que va a la deriva Porque la burga es el pueblo, el pueblo es carnaval ¡Ah! Yo ya me voy fumar, yo ya me voy Y me voy bailando con esta canción ¡Qué vacilón, mamá! ¡Qué vacilón! Que el que no lo baile es un canario Perrea, perrea ¡Gatea, gatea! ¡Tú! Yo me voy contento, yo me voy dichoso, yo me voy sudando estoy ¡Aquel otro! Pero no me importa si tú te diviertes porque me ilusiones querrías Yo ya me voy fumar, yo ya me voy Y me voy bailando con esta canción ¡Qué vacilón, mamá! ¡Qué vacilón! Que el que no lo baile es un canario ¡Gracias! ¡Gracias!